Vendedores ambulantes logran una primera victoria legal contra la ciudad de Los Ángeles que buscaba prohibirles trabajar en ciertas áreas turísticas. Pero como nos cuenta Raymond Mesa, la batalla en la corte aún sigue. Raymond. Enrique, esto es una victoria parcial para los vendedores ambulantes, pues al menos por ahora se les va a permitir estacionarse y vender sus productos en áreas donde antes se les prohibía, como es el caso aquí cerca de Dodger Stadium. Vendedores, luchando. Decenas de vendedores realizaron una manifestación en las afueras de la Corte Superior en Los Ángeles. Se quejan de que la ciudad de Los Ángeles intenta prohibirles hacer ventas a menos de 500 pies en ocho sitios mayormente turísticos, entre ellos LA Live, el Estadio de los Dodgers y el Paseo de la Fama en Hollywood, donde Inés Juárez ha acumulado decenas de multas. Afecta mucho que tengo 36 tickets que me han dado la ciudad. Estas sanciones son un fuerte golpe económico, pero además dicen que existe una constante preocupación. También han tenido mucho impacto en su salud mental. Ellos tienen temor de salir a trabajar, pero es la necesidad que los obliga a trabajar en estas zonas. El tribunal rechace. Abogados de los vendedores dicen que una ley estatal aprobada en el 2018 por el Senado de California legalizó la venta ambulante y limita las restricciones que pueden implantar las municipalidades. Y es por eso que se entabló una demanda contra la ciudad de Los Ángeles. En esta primera batalla legal, la decisión favoreció a los vendedores. El juez decidió que la demanda merece seguir, que la ciudad no ha dado la suficiente evidencia para poder justificar estas zonas de 90 que discriminan en contra de los vendedores y que no están cumpliendo con la ley estatal. Sí, estamos felices porque el juez nos dio oportunidad que nuestra demanda continúe. La ciudad quería parar al día de ahora, pero no fue posible. La ciudad argumentó que los vendedores bloqueaban acceso a personas disabilitadas y causaban riesgos para peatones que se veían obligados a caminar en las calles, pero el juez señaló que no existían pruebas. Los tomaron en cuenta y espero que se haga justicia. Los vendedores podrán seguir operando en los lugares cuestionados hasta que se llegue a una decisión final en este caso. La próxima audiencia en la corte está programada para el 22 de junio. Reportando en vivo desde Los Ángeles, Raymond Mesa, Noticiero Telemundo 52.